Más hermoso es que el sol, y la planta te desnuda Hay por ahí muchos amigos, que es como ti Por esos ojos que llevo, un brazo me corto yo Por tu boca de manzana, me dejo cortarlo todo Y de su oliva a la luna de sueyes, que es como ti Porque me vive sufriendo, por tu contra de la mujer Y es así como a mí me gusta Para convertir mi pecho Delgadita de cintura Delgadita de cintura Y se encarga todo el pido Poco a poco y quedando Dime que ahora es vida mía Piense y me dices cuando Y de sol y de luna y de bien sabe ver Cualquier rima sufriendo Y de sol y de luna y de bien Y de sol y de bien Y de sol y de luna y de bien